Quizás, quizás algún día Unirnos pueda, hay el destino Quizás, quizás algún día Unirnos pueda, hay el destino Para gozar de tu hermosura Bajo la sombra de tus caricias Para gozar de tu hermosura Bajo las sombras de tus caricias Muchas veces, mucho se ha visto Olvidarse, hay del ausente Muchas veces, mucho se ha visto Olvidarse, hay del ausente Mientras tanto, me voy consumiendo Lleno de afecto, mi sentimiento Mientras tanto, me voy consumiendo Lleno de afecto, mi sentimiento Mientras tanto, me voy consumiendo 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 Muchas veces, mucho se ha visto olvidarse, ay de la ausente Muchas veces, mucho se ha visto olvidarse, ay de la ausente Mientras tanto, me voy consumiendo, lleno de afecto, mi sentimiento Mientras tanto, me voy consumiendo, lleno de afecto, mi sentimiento Porque sin motivo me abandonaste, en mis horas tristes de sufrimiento Porque sin motivo me abandonaste, en mis horas tristes de sufrimiento Mientras tanto, me voy consumiendo, lleno de afecto, mi sentimiento